Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video que en el fondo del video, en la pantalla de fondo estarán viendo una miniatura del video o una imagen de lo que sea porque esta apenas estoy grabando la voz y en el estudio les quería dar un poquito de información sobre algo que me vino a la mente algo que estuve pensando durante una semana más o menos y es la subida de los trucos en GTA V Online como muchos ya sabemos Rockstar está, bueno Rockstar está por decirlo así está parcheando todos los trucos está baneando a toda la gente que grabe trucos, los está baneando, les está cerrando canales, les está metiendo strikes bueno un en fin de cosas que uno no se imagina entonces yo dije pues o sea a mi me parecería chévere seguir subiendo trucos pues para la gente, ayudar a la gente porque yo sé que hay gente que no tiene mucho dinero pero sin embargo como Rockstar implementó estas nuevas normas ya como que no se puede hacer nada entonces como ya les había dicho yo estuve pensando esta semanita porque no hago lo que muchos youtubers están haciendo si nadie, si digamos que tú no sabes digamos que tú, si como les dije digamos que tú no sabes qué es lo que están haciendo brevemente les voy a explicar a todos ustedes qué es lo que están haciendo varios youtubers para mejor dicho grabar sus trucos normalmente y sin ningún problema principalmente están creando una cuenta en Dailymotion que para la gente que no sepa que lo explique en un video anterior mío es una página donde tú es como youtube donde tú subes videos pero pues no es tan conocida como youtube entonces los youtubers están creando una página en una cuenta en Dailymotion como youtube y ahí están subiendo los trucos entonces me estarán preguntando y como nosotros vamos a saber que tú subiste un truco de dinero infinito bueno chicos no es necesario que me sigan en Dailymotion sino solamente yo voy a subir un video por ejemplo en youtube diciendo que subí un truco de dinero infinito solo pongo por ejemplo el link del video en la descripción para que ustedes lo vean en Dailymotion y en el fondo del video en youtube pongo una imagen lo que sea explicándoles así más o menos el truco el truco así de pasada para que ustedes lo vean el link un montón de cosas y me parece que esta idea es muy buena ya que así todos quedamos contentos tú y yo quedamos contentos entonces chicos si les gusta la idea no sé denle like abajito en la descripción o sea me acabo de crear la cuenta en Dailymotion abajito en la descripción les estaré dejando el link para que de una vez lo puedan ver y en todos mis videos les voy a dejar el link o bueno en los que suba los trucos y bueno chicos este video fue un video más que todo informativo para avisarles lo que voy a hacer con los trucos espero que les haya gustado suscríbanse denle like y comenten chao 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 Gracias.